Música Me parece que hay un cambio de paradigma gigante en el mundo y que el empoderamiento femenino tiene que ver con eso. Como todo cambio de paradigma, siempre dentro del cambio de paradigma la balanza tiene que irse como para el otro lado para que después se logre un equilibrio. Por lo tanto me parece alucinante, me parece que está buenísimo que el empoderamiento tiene que ver con poder empezar a hablar, a que salga la voz a poder tener como un lugar de mayor poder interno por eso me parece que no es la palabra poder sino empoderamiento y que tiene que ver con eso, con muchísimos años de sometimiento muchísimos años de desigualdad entonces creo que es súper importante apoyarlo por lo tanto lo vivo con mucha felicidad, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, con mucho apoyo y siento que está buenísimo por lo tanto me pone muy feliz que esté representado de alguna forma dentro de los premios Platino que me parece que es un espacio súper interesante para unirnos todos como latinoamericanos que si bien cada país tiene una cultura diferente porque no es lo mismo la cultura de Argentina que de México, que de Brasil, que de Uruguay hay algo identitario dentro de lo que es la cultura latinoamericana como más general que me parece que está espectacular en ese sentido que los platinos puedan representar eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!